Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús 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 Señor Jesús Jesús Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Me limpió Tu sangre Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Por amor Por amor Hay poder La sangre La sangre De Jesús Que fluyó Por amor Hay poder Hay poder El sangre El sangre El sangre El sangre El sangre Jesús 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 Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todas fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos sus discípulos, se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. Para que podamos entender esta palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de lo que quiere realmente decirnos, para que podamos aplicarla en nuestra vida. Así que para eso vamos a orar, así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas unirte en oración conmigo, y podamos pedirle al Señor esta revelación. Señor, te agradecemos, te agradecemos por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú seas revelando esta palabra a nuestras vidas, que podamos, Señor, tener luz, revelación, Señor, de lo que tú quieres decirnos. Queremos entender, Señor, y queremos poder conocer más el corazón del Padre. Queremos, Señor, conocer más la casa del Padre. Queremos poder ser aquella casa, Señor, donde tu Espíritu Santo habita. Gracias, te damos, Señor, y yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta palabra, Señor, y que seas tú atravesando cada pantalla, Señor, que seas tú trayendo revelación de una palabra nueva, Señor, una palabra llena de tu Espíritu, Papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos a un Jesús enojado, enojadísimo, ¿no? Con estos comerciantes, con los cambistas de dinero. Tenemos a un Jesús que no nos imaginamos, ¿no? Nosotros decimos, ay, no, ¿cómo se va a enojar Jesús? Pero tenemos que entender el trasfondo espiritual de esta escena, de esta situación que tenemos en la palabra. Y para esto es necesario estudiar. No puedo quedarme con lo que a simple vista leo, o con lo que a simple vista escucho. ¿Y qué es lo que pasa? Mucho tiempo hemos interpretado esta palabra como que no se pueden vender cosas en la iglesia. Mal interpretamos lo que el Señor realmente quiere decirnos a través de esto. Y para poder entenderlo es necesario estudiar. Y vamos a estudiar juntos esta palabra en su contexto. Las Pascuas se celebraban el 12 del mes Nisan. O Nisan, no sé cómo se pronuncia, pero es el primer mes del calendario hebreo. Se toma como primer día aquel día en el que el pueblo hebreo sale de Egipto, sale de la esclavitud. Entonces, el 12 se celebraban las Pascuas y más adelante se hacía una celebración de los panes sin nevaduras. Entonces, ya estaba cerca la fecha de las Pascuas cuando Jesús sube a Jerusalén. Y estas fiestas eran celebradas por mucha gente. Mucha gente peregrinaba y venía hasta la ciudad de Jerusalén para poder celebrar estas Pascuas. Por ende, venía gente de todos lados. Estamos hablando de un número de personas que ascendía de 50.000 a 180.000. Así que, más o menos, dense ahí una idea de lo que era ese lugar, ¿no? Un mundo de gente. Un mundo de gente de todos lados. Que venía a celebrar las Pascuas. Que venía a presentar sus sacrificios, sus ofrendas. Entonces, esta gente necesitaba, bueno, comprar animales. Para el sacrificio, para presentarlos como ofrendas. Y es ahí donde se transformó lo que era sagrado en algo comercial, ¿sí? Y es eso lo que enojó muchísimo al Señor y por eso Él tomó esta actitud. Estamos hablando de miles de personas. Estamos hablando de, tal vez, miles de animales, miles de sacrificios. Y es ahí donde tenemos que prestar atención. No estamos hablando de que Jesús agarró y agarró, no sé, una varijita de mimbre y le dio a la ovejita para que se vaya, ¿no? Estamos hablando de cientos y, tal vez, miles de animales. Entonces, tenés que tener ese coraje, ¿no? Que tuvo Jesús para poder hacer eso. Para atreverse a romper esa tradición, esa cultura que se había implantado sobre algo que en algún momento fue sagrado, ¿no? Entonces, Él dice ahí la palabra que con azotes sacó a los animales más grandes, a los bueyes, a las ovejas. Y después les pidió a los comerciantes ahí, les dijo, les ordenó que sacaran esas palomas que no hagan de la casa del Padre una casa de comercio, un mercado. Imagínense, después de esta situación, nadie entendía nada, ¿no? Aunque los discípulos ahí se acordaron de una palabra que estaba escrita que decía, el celo por tu casa me consumirá. Y quedaron ahí, ¿no? Pero la gente les decía, ¿qué querés decirnos con todo esto? ¿Qué señal querés mostrarnos? Porque algo quería decir con todo esto. No cualquier persona iba a ir al templo a hacer semejante cosa, ¿no? Entonces, algo había y la gente incluso lo preguntó. Le preguntó a Jesús, pero ¿saben qué? No supieron entender, no supieron interpretar lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les dijo que destruyan el templo y que Él en tres días lo iba a levantar. ¿Cómo? Para la lógica humana, un hombre va a levantar en tres días lo que les llevó años por construir a otros, ¿no? Que fue precisamente lo que ellos interpretaron y lo que les dijeron. Pero Jesús les responde de que Él no se refería al templo, ese templo, ese templo de ladrillos, o no sé qué material sería en ese tiempo. Pero no se refería a ese templo, sino que se refería a su cuerpo. Y eso es lo que no supieron interpretar. Pero nosotros, en esta noche, sí vamos a saber interpretar, porque sabemos el después, lo que pasó después, que es lo que los discípulos pudieron interpretar una vez que Jesús resucitó. O sea que tuvo que pasar todo eso para que ellos pudieran entender. Ahora, nosotros no nos podemos quedar con que, no, es que en la iglesia no se puede vender cosas. No, Jesús en ningún momento quiso darnos a entender eso. Obviamente tenemos que saber separar las cosas, ¿no? Pero, Él iba a algo mucho más profundo, mucho más profundo. Y es ahí donde quiero que nos detengamos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay en nosotros que al Señor le molesta a tal punto de venir, de querer venir y destruir eso, que Él lo puede construir, reconstruir ahí, en un abrir o cerrar de ojos que nosotros, para nuestra lógica, no puede ser? Bueno, yo creo que sí, que hay muchas cosas. Puede que haya falta de perdón, amargura, angustia, no sé, odio, enojo, y podemos seguir, ¿no? Podemos seguir nombrando cosas. Y es eso lo que el Señor quiere que salga de su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que sea el Señor en esta noche dándonos revelación de qué es aquella cosita que no tiene que estar en su templo. En su templo que es sagrado. Nosotros somos su templo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, si hay cosas que estamos negociando nosotros, sepamos que no, Él no comparte, no comparte su templo. Es la casa del Padre, Él la defiende. Y Él dice, en la casa de mi Padre, no hagas negocios en la casa de mi Padre. Nosotros somos su templo. No hagamos negocios. ¿Cómo? Y podemos estar negociando ahí un poquito con angustia, un poquito con, qué sé yo, con la frustración, con el enojo. Y negociamos, ¿no? Constantemente. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos libres, libres. Y así como nombraba diferentes animales, hay diferentes espíritus. Pero todo, todo tiene nombre. Entonces, que sea el Señor dándonos, poniendo en palabras aquello que nos pasa. Una vez que ya sepamos qué es lo que hay, tenemos la autoridad del Señor que Él nos dio en la cruz, para poder echarlos fuera. Y para poder sacarlos a patadas, así, literal, como Jesús, con ese enojo. Pero no es ese enojo que nosotros conocemos, ¿eh? No es ese enojo de odio. Es ese enojo de decir, no, en esta casa solamente habita el Espíritu Santo. Y es ese enojo que el Señor quiere que tengamos hoy. Y digamos, ese celo. Ese celo por su casa. Somos la casa y somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, tomemos esa autoridad que el Señor nos da, para echar fuera, así, con ese enojo como el que tenía Jesús, y a patadas a todo aquello que no corresponde, y a aquellos que está ahí negociando todavía en la casa del Señor. Dice ahí la palabra que cuando Jesús saca los animales así, con azotes, esa palabra, su significado y la forma en la que se utiliza en este pasaje, es igual y tiene el mismo peso que cuando Él sacaba demonios. Entonces, Él nos da ese Espíritu de Él, para que nosotros nos enojemos y digamos, esto no tiene que estar en su templo. Y agarremos ese coraje y saquemos azote a todo Espíritu que no tiene que estar en su templo. A todo Espíritu que está ahí negociando todo el tiempo con nosotros. No, no negociemos más, porque el templo del Espíritu Santo es sagrado. Y así como dice su palabra en Mateo 10, 1, tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad. Él nos dio la autoridad. Y yo te invito a que ahí donde estás, en tu casa, tomes coraje. Primeramente, que el Señor te dé revelación, para poder ponerle nombre, para poder decir, se llama así, se llama asá, es angustia, es depresión, es enfermedad. Que tenga el nombre que tengan que tener, para que sepamos a quién tenemos que echar fuera. Y tomemos esa autoridad que el Señor nos da, y digamos así, en el nombre de Jesús, Espíritu inmundo, y ponerle el nombre que vos, que el Señor te haya dado. Te vas, te vas de mi casa, te vas de mi templo, del templo del Espíritu Santo, porque es santo, porque no te pertenece. Y tenemos toda la autoridad. Crea, hermano, que tenemos toda la autoridad en el Señor, para echar fuera todo espíritu que esté molestando. Y así, también podemos saber, que tenemos autoridad, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestro hogar. Tenemos la autoridad que el Señor nos da, para echar fuera, así como Jesús lo hacía, todo aquello que en el templo del Señor, no corresponde que esté. Así que yo te animo, te animo, a que tomes ese coraje, y te agarres de esa autoridad, que el Señor te dio, y ya basta. Nos acudimos, nos acudimos, y decimos, Señor, yo declaro, que el templo del Espíritu Santo, que soy yo, es santo, soy santo. Y solamente tu presencia, solamente tu Espíritu Santo, es quien habita en él. Que Dios les bendiga, hermanos, que podamos tener revelación de su palabra, y que podamos tomarla, que podamos aplicarla a nuestra vida. Que eso es lo que el Señor quiere, para cada uno de nosotros. Bendiciones.